¡Uh! Mira, Mario Bacarizo. Gallito, cariño, que acabo de recibir tu invitación, pero es que mira, me viene muy mal. Tú ya sabes que estas comidas copiosas pues me han hecho que tenga un poquito los tómagos revueltos y esté un poquito gaseoso. Entonces, que nada, que te deseo feliz Navidad, que lo siento, pero es que estoy muy malito hoy. Tú ya me entiendes. ¡Oh, qué pena! Mario no puede, jolín. Bueno, pues una cerveza que nos ahorramos. Mira, a ver. ¡Uy! Malú ha mandado un audio. Esto es chuta, ¿eh? Ya verás. Hola, andalleros. Me encantaría ir a la cena, pero no voy a poder. Así que nos vemos otro día. Os deseo lo mejor para estas fechas. Os envío muchos besos. ¡Vaya, por Dios! Bueno, pues la pobreza tiene que tomar oxígeno. ¡Uy, mira! Maluma ha abandonado el grupo. ¡Cagüen! Maluma, baby, no te quiere. ¡Uy, mira, 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 mira! ¡Ana Guerra! Ah, me han dado solo emojis. A ver, carita con corazón, flamenca, flamenca, dedo así para abajo y una berenjena. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que viene o que no viene? Ni idea. A ver. ¡Mira, mensajito, Cris, de Pablo Alborán! A ver qué dice. Chicos, ¿qué pasa? Soy Alborán. Oye, Gallo, muchas gracias por la invitación, tío, pero va a ser imposible. Oye, estoy un poco liado estos días, pero te prometo que después de Navidad, después de las fiestas, me paso por la radio, ¿vale? Oye, pasadlo bien. Os deseo Feliz Navidad. No sois muy gamberroscos conozco. Nos vemos pronto. Eso te... ¡Madre mía! ¡Vaya éxito, Gallo! ¡Madre mía! Jennifer López ha abandonado el grupo. Mira, Rosalía ha contestado. A ver, dice, chicos, Feliz Navidad. Gracias por invitarme a la cenita, pero tengo todos esos días hasta arriba. Emoji de corazón. Pues mira, va a ser el único sitio al que no vaya a ir este año. Tiene mérito, Gallo, lo has conseguido. Vaya, hombre. A ver, Alex Subago está escribiendo. A ver, ha puesto ja, ja, ja. Uy, qué raro. Alex riéndose, ¿no? ¿Estará bien? ¡Ojo, ojo! Mensaje de Dani Mateo. Bueno, Dani curra en la casa, este viene seguro. Siente la bandera de los 40. Oye, Gallo, que soy Dani Mateo, tío, que te llamo porque al final no voy a ir a la fiesta. Es que estoy muy cansado. Me levanto muy pronto. Ya sé que tú no sabes lo que es eso, pero algunos madrugamos. Llama a Antonia Delate, que me han dicho que ya sí tiene un hueco. Venga, hasta luego, Gallo. Gallo, vaya dramita. Pero qué poca fe tiene. Kiko Rivera está grabando un audio. A ver. ¡Madre mía! Debe llevar dos minutos ya. Ya me lo decía mi abuelo, ¿eh? En la vida hay que alejarse de la gente hipócrita, de los mentirosos y de los que mandan audios largos por WhatsApp. Ya, Kiko no me va a fallar. Lo presiento, ya verás. Ey, ¿qué pasa, Gallo? Oye, amigo, que yo encantado. Ya sabes que me apunto a un bombardeo, pero es que lo tengo complicado, tío. Tengo que cuidar a las niñas y ya sabes. Bueno, igualmente, que te deseo lo mejor para el año nuevo. Un abrazo, hermano. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero mira, sí lo voy a decir. Menudo fracaso está siendo tu fiesta. Para, 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 para. ¿Cómo que mi fiesta? ¿Ya te estás rajando? Eh... A ver... Ah, mira, anda. Chema Trueba grabando un audio. Bueno, los del programa no nos van a fallar, Gallito. Oye, chicos, que lo de mañana se adelanta a las 10, ¿eh? Que me lo han pedido ahí en el restaurante. ¿Qué ganazas? See you tomorrow. ¿Cómo? O sea, ¿estáis haciendo una fiesta paralela? ¿Qué? No, yo qué sé. Seguro que tiene una explicación. No sé, o era una coña. Bueno, a mí déjame. No me mires así, Jolín. Eh, chicos. Olvidaros del mensaje de antes, ¿eh? Que era, nada, era para otro grupo. Para el que tengo con los del padel, ¿eh? Y... ¿Cómo están las cabezas? Grupo de padel. Pero si Chema no ha cogido una raqueta en su vida, Julio. ¡Ay, cría cuervos, cría cuervos! Mira, Gallo, como te estaba fallando tanta gente, le he escrito a Dani Martín por privado, pidiéndole que, por favor, que se pase por tu fiesta. Esto es lo que me ha contestado. Oye, yo tengo un lío gordo para Navidad. Porque viene toda mi familia y no puedo ir a cenar. Joder, no quiero quedar mal con Dani tampoco, pero... Bueno, invéntate algo. No, no, no. Yo no puedo ir a cenar. Lo siento. Es un lío. Venga, un beso. Vale, pues no pasa nada, ¿eh? Gracias, Cris. Eres una amiga, ¿eh? Voy a tener que anular. A ver, un momento, un momento, un momento, que Antonia de la te ha mandado un mensajito de audio. Aunque ya no sé si escucharlo, ¿eh? Total, ¿para qué? Si es que al final no se va a hacer. Dale, hombre, escúchalo. Luego ya desconvocas. Ay, gallito, gallito mío, yo sí que vendré a tu fiesta. Y sobre todo si estamos solos, juntitos, y te voy cocinando una pasta, unos ñoquis. Y el resto... ¡Feliz Navidad! ¡Anda! ¡Happy Christmas! ¡Anda ya, gallito! ¡Anda! ¡Boom! ¿Y ahora qué? ¿Eh? Venga, vamos ahí, que tenemos cenita. ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Vaya plas notas te ha salido, truán! Y Cris, ahora sí. ¡Feliz Navidad, andalleros! ¡Feliz Navidad!